Sabaneta primero la mejor plataforma para estar informados y todas a este gran escenario del triunfo del partido revolucionario moderno representado por el compañero tony y nosotros le damos la bienvenida a la gente de las partes altas representado por el compañero daninel y con él le damos gracias a todos la gente de la cañita y el naranjo bienvenidos sean y muchas gracias bienvenidos sean la falte alta todas ustedes nos honran con su presencia queremos decirle que el compañero tony yeyo tiene un equipo que mi mensaje en esta ocasión va dirigido a los jóvenes que como yo buscan a través de la política contribuir al desarrollo de su comunidad cuando hablamos de juventud hablamos de una etapa que siempre será transitoria y para participar en la vida pública a nivel regional a nivel provincial o hasta nivel nacional la edad no es un obstáculo el personaje reconocido por la revista times como personaje del año 2019 es una chica de 13 años de edad greta tambor es sabia y sabrá que decidir y nosotros como dirección provincial vamos a respetar y aceptar eso cada territorio libre de decidir quién lo va a representar lo único que nosotros le pedimos y le soltamos esta base a que ya el partido aquí en sabaneta no aguanta una derrota más en la sindicatura no se aguanta una derrota más en la sindicatura por lo que le estoy diciendo con eso que en febrero del 24 ese ayuntamiento tiene que ser azul con blanco no de los candidatos de los precandidatos era usted ese compromiso en la sindicatura cuando un pueblo abre sus ojos y de la democracia venirá se decide a darlo todo y de la democracia moderno el prm y cada uno de nosotros tenemos un gran compromiso de que este ayuntamiento estará en la mano de un compañero y de un gran servidor del partido revolucionario moderno como es el compañero tony yeyo pero eso es un compromiso de cada uno de nosotros pero es un compromiso no solamente hoy nos sentimos orgullosos porque aquí queda demostrado que el compañero tony yeyo es quien va a ser el próximo cítico de sabaneta no 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 Muchísimas gracias En representación de la familia Suero Ramírez Suero Mateo Estamos en representación Buenas tardes para todos Aquí estamos viendo, demostrando una vez más Que aquí está la gente del distrito Aquí está la gente de la Ciénaga, que yo lo vi venir en una guagua Aquí está la gente de los Morales, que yo lo vi venir Aquí está la gente de Boca de los Arroyos, que también lo vi venir Aquí está la gente del Ingenito, que estaba allá de temprano Que también lo vi venir Pero veo en la gente del Naranjo Veo la gente del Carpintero aquí Veo la gente de la Cañita Veo las comunidades que tienen que ver con Sabaneta Tanto la parte alta como los bajitos Los bandarrayas, las ciénigas, las higueras, hondovalles A todo el que esté hoy aquí Pueden contar que yo voy a llevarle su calendito diario También quiero decirle a Sabaneta también Y a Carpintero Que si cuenten que Sabaneta va a tener el 24 de mayo Un síndico que va a trabajar por Sabaneta Un síndico que va a trabajar No más al ayuntamiento Al poderazo, por mi repito De una cosa que no es mía Lo predica y lo practica nuestro presidente y líder Luis Sabinadel Los recursos del Estado son para la gente Los recursos que pagan ustedes es para invertirlos en todos y cada uno de ustedes Sabaneta que está teniendo algunas obras importantes Pero faltan una más El día pasado estábamos reunidos con el presidente Luis Sabinadel Y conversamos con él de la necesidad que tenemos El PRM aquí está totalmente unido Y la preocupación que ustedes tienen Creo que es un problema Aquí el PRM no se va a atribuir El PRM mantiene su posición firme Y ahí le vamos a hacer una pequeña aclaración Y todavía no ha decidido escoger su vicealcaldesa Hacemos esta aclaración Porque la vicealcaldesa, el compañero Tony Va a ser escogida después de querer ser el candidato Y lo va a hacer en partido Para integrar a los más precandidatos que no resulten ganadores Así que buena tarde y muchas gracias Gracias amigos por estar con nosotros Hoy fue la presentación del candidato O de las aspiraciones de Tony Suero En una actividad sin precedentes en este territorio Nosotros te invitamos a seguirlo en todas nuestras cuentas en redes sociales Yo soy Melvin Miss Así que síguenos Sabaneta primero La mejor plataforma para estar informando